Hola a todos comunidad incaica, hoy nos encontramos con el ingeniero Humberto Cortaza, graduado de la Universidad Inca de Colombia en 1980. Ingeniero, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a ser parte de este tipo de acercamientos con los graduados. Muchas gracias también a ti y a la Universidad por la oportunidad de regresar y dispuesto a que ustedes tengan convenido para en los que pueda afrontar y colaborar. Muchas gracias. ¿Por qué decidiste estudiar ingeniería industrial? Bueno, inicialmente me veía trabajando en una planta de usa blanca en el área de producción, me gustaba mucho el manejo de personal, esta área que tenía que ver con la organización, con métodos de trabajo, con planeación, con control, de todo un proceso productivo, y eso me llamaba mucho la atención. Y básicamente ese fue el motivo por el cual me decidí por el ingeniería industrial, aparte de otras ventajas que posteriormente fui encontrando. ¿Y por qué decidiste estudiar en la Universidad Inca de Colombia? Porque justamente era la universidad que me daba ese perfil. Había visto otras universidades más enfocadas a la parte administrativa, a la parte financiera, y era más como estudiar en una administración de empresas, entonces no era lo que yo quería. ¿Cómo era estudiar en la universidad en cuanto a la vida universitaria, a los profesores, a los estudiantes, a los compañeros de la universidad? Bueno, pues una primera etapa inclusive fue un poco, hubo un cambio bastante grande porque inicié estudiando en la parte diurna. Después de, no sé si el primer o segundo semestre, no recuerdo muy bien, por la situación económica decidí trasladarme a estudiar de noche y tener la oportunidad de trabajar en el día, que la vida era de otras ventajas que tenía en la universidad. Así que solicité el cambio y terminé estudiando en la jornada nocturna, teniendo la oportunidad de vincularme desde estudiante a la parte laboral. Ahí comencé a trabajar en la parte administrativa con la empresa Producto Raba. ¿Cómo eran las clases del Dr. Jaime Tijalacola? No, pues el Dr. Jaime era una persona muy querida por todos los estudiantes, porque era una persona muy cercana, una persona muy cordial, muy sencilla. De hecho, con él tuvimos las clases que llamábamos en ese tiempo, no acuerdo, problemas colombianos y problemas latinoamericanos en el aula máxima. Y era muy agradable porque él hacía de esas clases algo que para muchos era como lo que llamábamos una postura o una cosa así. Hacía de esa una historia narrada para lo que yo diría hoy en día como si escucháramos a Adrián Oliver contando una historia. Entonces, eran unas clases muy agradables. ¿Cómo ves el proceso de inserción laboral cuando estabas terminando la universidad? ¿Cómo fue tu experiencia cuando te grabaste en la universidad? Fueron, te cuento que fue una experiencia más que tenía, más para mí en mi cabeza que lo que era en realidad. Porque la universidad y los estudiantes estaban muy estigmatizados por ser supuestamente, entre comillas, que sindicalistas o que revolucionarios o algo así. Y de hecho, por lo menos yo no lo sentí así, estuvo más en mi cabeza y de hecho hay una anécdita. La primera entrevista laboral que tuve me llamaron de la Corporación Forestal del Valle. Me pagaron viaje de hotel para ir a la entrevista y yo era casi el candidato fijo para manejar la parte de producción. Y pasé todas las entrevistas cuando llegué al examen psicotécnico. Ese paradigma me metí en la cabeza de que no iba a ir a mostrarme como un revolucionario o una cosa así de ideología de izquierda. Entonces, contesté todo ese cuestionario mostrándome totalmente diferente a como yo era y a como debería ser un jefe natural. Y obviamente, pues eso no solamente fue sorpresa para mí, sino para las personas que estaban esperando que yo era el candidato. Y después de un tiempo me enteré que la persona que me había entrevistado me dijo, ¿qué le pasó a Humberto? Bueno, yo no lo desconozco. Esas respuestas no eran, ni creo que sean su forma de ser. ¿Qué pasó? Caí en cuenta y le refiero a mí porque tenía ese chip en la cabeza de que no podía mostrarme como lo que nos estigmatizaban en el mercado laboral y en toda la sociedad colombiana. Eso fue una anécdota grandísima y oportuna porque ahí en adelante fue el cambio total en mi vida. A raíz de la segunda entrevista, la segunda oportunidad que tuve de trabajar. Y con una gran empresa cuando me terminé mi vida laboral que fue Carvajal ese año. A mi gusto también porque me pasaron el mismo cuestionario, el mismo examen psicotécnico. Y yo dije, esta sí es. Y contesté lo que podía contestar a una persona natural, según mi manera de hacerlo. Excelente. ¿Cómo te llevó la universidad en la trayectoria laboral? ¿Todos esos aprendizajes que tuviste realmente los has aplicado en tu vida profesional? Sí, claro, porque por lo menos la oportunidad que nos dio la universidad, que supuestamente creo que hoy sigue dándole a los ciudadanos a tener las dos visiones, las dos formas de economía. Y uno elige. Hoy en día, ya como nos estamos dando cuenta, el socialismo está o estuvo. Tuvo su época y ya no tiene sentido. Pero sí una combinación. Porque también tuve la oportunidad de estar un tiempo en Canadá y ver la excelente sociedad que hay, tanto en lo político como en lo económico. Porque he ido manejando una combinación entre una parte social y una parte capitalista. Y de hecho, todos los beneficios para la sociedad son de tipo socialista. Mientras que la parte productiva de generación de limpieza es capitalismo. Y tú ves quién es Canadá. Entonces, creo que debe haber un equilibrio. Pues muchísimas gracias Humberto por hacer parte de esta entrevista. Por contarnos un poco acerca de tu experiencia en la universidad y también en el campo de ingeniería industrial. Muchas gracias y bienvenido una vez más a la Universidad de Cadecóloga. Gracias Humberto por la oportunidad de la Universidad. Muchas gracias. Gracias a todos los estudiantes que hoy en día están pensando en ingresar a la universidad. Les quiero invitar a que, en primer lugar, abandonen ese paradigma de buscar el nombre de la universidad. Es cierto que hay universidades que por su nombre abren puertas, también se cierran. Entonces, un consejo les doy. La universidad no es una fábrica de profesionales. La universidad no es una marca como un producto de cualquiera. Quien abre puertas y quien consigue el éxito es uno mismo, con su personalidad, con su manejo integral, con sus principios. Olviden ese paradigma de que hay universidades de primera y universidades de quinta. Quien hace realmente profesional es uno mismo. A eso les invito a los futuros estudiantes. Y también, si tienen opción y les gusta, la universidad la recomiendo porque es una carrera que tiene muchos campos de acción. Donde son muy pocas las carreras a nivel universitario que le dan esa oportunidad de trabajar en tantos campos. Donde, inclusive, dependiendo el área que les guste, pueden buscar una especialización más profunda en ese campo determinado. Entonces, por eso, la universidad es una gran carrera, es una gran opción. Gracias. 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 Gracias.